Lo paradójico tal vez es que en el donde más caro pagó fue un error que en realidad no comenten porque no es penal. Ya viene Danubio, ahí viene Sebastián, gol del cepillo, gol de Danubio, gol de la franja, lo hizo el cepillo finalmente. No la sacó Boston River y Danubio aprovechó la falencia para salir del equipo sastre, un par de toques la cubrió notable el cepillo Franco González, la definición, la llega a desviar Santiago Silva pero no evita, pero no evita que entre la pelota y el cepillo Franco González, debuta en las redes para este equipo Danubiano, gol de la franja que en 13 minutos gana 1-0. Bueno, acá hay un mérito colectivo fundamental de Danubio y es la presión alta, recuperó rápidamente la pelota el equipo del Coco Conde, un pase hacia el medio, hay un giro de Papelito Fernández que deja pasar el balón y por el otro sector llegó el número 11, el chiquitín. El cepillo González con un toque corto, la pelota se desvió en Santiago Silva pero igualmente ingresó sobre el vertical izquierdo, gana la franja, gana Danubio 1-0 sobre Boston River. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Me viene, me viene, me viene entonces porque viene Boston River, la tiene Gómez, Gómez, gol con Chea y la línea después increíble, impresionante. ¡Gol! 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 ¿Qué es esto? ¡Gol! 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 De Boston River. Emiliano Gómez finalmente jugada por izquierda del Boston. Un reto a Vizcaya con el desborde, el centro al medio. Emiliano Gómez hace una pirueta tan extraña a la hora de definir, que te lo juro que yo iba a decir no, Emiliano, el gol que te acaba de morfar. pero aparentemente entró la pelota aparentemente la sacó de adentro con el cochea de acá no veo nada, pero es gol de Bostor River gana Bostor River en una jugada inusitada, extraña totalmente fuera de contexto como bien narró Juan el desborde por el sector izquierdo por intermedio de Jonathan Urreta Vizcaya el pase al medio hay un control orientado de Quique Oliveira que va hacia la línea final y hace prácticamente la misma jugada que Urreta Vizcaya el centro atrás y se había pasado en la carrera Emiliano Gómez que hace un movimiento extraño e impulsa lentamente la pelota la verdad me genera muchísimas dudas donde estaba posicionado el balón cuando la sacó Goico Echea estamos esperando el VAR pero lo cierto, lo concreto si esto vale, como en el arranque pero con goles, están 1 a 1 Bostor River y Danubio viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador se viene Gómez con el envío cerradito saca los puños de Goico Echea insiste de todas maneras Bostor River pelota de Martín Fernández Fernández que termina soltando atrás ahora para el último hombre que es Emiliano Sosa Sosa jugando al sector izquierdo Pedro Silva, Torrejón controla, toca y va ahí viene con la pelota Torreta otra vez con Pedro Silva tira a la pared vuelve Gómez Rodríguez vuelve Lenar Costa pero sigue atacando Bostor River con Pedro Silva Torrejón soltando al sector izquierdo ahora para Beltrán Beltrán que se combina notable con Urreta y con Pedro Silva pelota por sector izquierdo llega el envío de pierna zurda el segundo palo la baja a Costa a gol Pedro Silva Torrejón gol golazo de Bostor River golazo del Sastre arrancó desde el fondo y tiqui tiqui taca taca tucu tucu pase para todos lados paredes mediantes centro de la banda izquierda brutal el cabezazo de Lenar Costa por el segundo palo para meterla al medio y atropelló con todo el capitán Pedro Silva Torrejón en palomita cabezazo directo la red y Bostor River lo da vuelta en el Parque Artigas Bostor River 2 de 9-1 bueno la verdad que fue un verdadero golazo colectivo del equipo que dirige técnicamente Daniel Farías y además Capicúa porque la arrancó y la culminó hablo del número 24 Pedro Silva Torrejón arrancó por izquierda terminó tras el centro por intermedio de Jonathan Urreta Vizcaya el segundo palo el cabezazo de Leonard Costa un frentazo formidable al vertical y derecho donde estaba ubicado Goy Cochea y apareció el frentazo del argentino pasa a ganar el Boston 2-1 sobre Danubio viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador ese sana pie por el medio el cepillo Franco González levanta la cabeza y se apoya por sector izquierdo para May ahí viene pegado a la raya Guillermo May hiciste Guillermo May soltando para el cepillo ahí viene González levanta la cabeza apoya por derecha para Haller se viene lejos Cruz también Cruz se enganchó y le pegó Cruz se enganchó y le pegó rebota la pelota la pelean todos se la queda Danubio de centro al segundo palo gol gol May gol de Danubio gol de Guillermo May jugada insistente de Danubio porque fue porque la pasó de un lado para el otro tratando de buscar el espacio hasta que lo encontró Cruz que enganchó en el vértice del área un remate que rebota en la cabeza de Sosa pero que le permite posteriormente a Haller servir un lindo centro pasado la verdad que se duerme la defensa de Boston River y May entrando por ese sector cabecea y lo manda al fondo del arco se empata el partido aquí en el parque Artigas de las Piedras nuevamente Boston River 2 Danubio 2 May el gol para la franja bueno se había adelantado unos metros en la cancha el equipo del Coco Conde primero Haller que le pasó por afuera Alejo Cruz él muy inteligente decide tirar la diagonal sacar el remate rebota la pelota le queda nuevamente al jugador de Danubio que pone la pelota al segundo palo muy solo apareció Guillermo May que colocó muy bien la cabeza como en el arranque pero con goles lindo partido están igualando 2 a 2 Boston River y Danubio viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador según la declaración de ojo que se viene Boston River la tiene Cristiano Libera en campana tabla libera 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 golazo gol 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 de Boston River gol golazo del sastre golazo de Quique gol de Olivera pelotazo largo del fondo otra vez Danubio duda para sacarla o no sacarla y Olivera no solo la lucha sino que además de lucharla arranca en velocidad escapa de la marca y después define notable define espectacular ante la salida de Golcochea fuerte al segundo palo del arquero y Olivera coloca su primer gol en este torneo y le puede dar 3 puntos claves a Boston River 3 a 2 el sastre le gana Darubio golazo de Quique Olivera bueno el distinto de la jornada en el parque Artigas totalmente opuesto a lo que pregona este equipo el juego asociado de toques de pases salió de abajo un pelotazo largo de Silva va a buscar la primera pelota machado le pone la cabeza y le gana en velocidad Olivera a Sosa quedó muy mal parado Rea después ante la desesperada salida de Golcochea lo fusiló la puso contra el palo derecho pasa a ganar nuevamente Boston River ahora 3 a 2 sobre Danubio viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador gol de Boston River Olivera el Quique 3 a 2 igual Danubio no baja los brazos se viene Janenson Sarmiento soltando al sector derecho para Mateo Ponte acá viene Ponte jugando al sector central ahora avanza Danubio pelota a la izquierda para Sosa levanta la cabeza Sosa la pide abierto Guillermo May hay pelota que finalmente pasa por Silvera Silvera engancha Silvera va a tocar con May quedó la pelota en la media luna sigue abriendo Danubio a ver qué pasa con el centro de Colo Romero centro segundo palo gol May offside 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 posicero adelantada dice en línea unas dudas a ver el Colo dónde está la Usai habilita por el medio Gumar Rodríguez habilita 200 creo Gumar Rodríguez seguro la miramos dice tranquilo pero me parece que acaba de cometer un error no 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 es gol de Danubio esto es gol de Danubio sin duda es gol de Guillermo May por el segundo palo habilita yo creo que el único que habilita por el medio Gumar Rodríguez pero el gol de Danubio no tengo ningún tipo de dudas cómo me hacen mal estos los gritos de goles porque esto era gol pero bueno voy a arreglar toda la jugada a ver si me da el tiempo ¿no? ahí viene con la pelota Danubio soltando al sector derecho esto todo lo estoy haciendo porque ya lo hice antes pero va a terminar con esto ahí viene Danubio insiste con la pelota al franjeado soltando al sector derecho para Ponte Ponte a través atrás jugando a la izquierda con Silvera Silvera recorta Silvera juega al medio quedó en la medialuna abriendo la pelota a Danubio ojo que puede venir el centro de Ponte todo esto ya pasó lo estoy haciendo nuevo pero va a pasar con esto viene Ponte hace dribbling la mueve en el dedo pasa la pelota por los caños sigue jugando habla con un hincha se toma un mate de la tribuna Mateo Ponte le agarra el paraguas a los hinchas de Boston River y dice che buena idea esta con el sol debe estar tremendo sigue Ponte viene Ponte baila otra vez ahora habla con Antonio García baila en un vals se viene Gianfranco Allara a jugar de Boston River y dice ¿qué haces Mateo tanto tiempo que no te veo? qué bien que te fue en el sudamericano Mateo dice sí lamentablemente con Brasil primer punto final Antonio ahora que habla con el colo Maiz dice che en el segundo paro estoy si querés mandarme al centro viene dale es bruto gol si el señor ¿qué tanto demora? y gol no lo dan no lo dan la verdad que no lo dan es bruto gol está habilitadísimo están trazando las líneas ¿qué línea? hay que trazar tremendo gol tienen que hacer el trabajo Juan esa es la realidad yo no tengo dudas que el gol se lo tienen que dar a Danubio yo no sé si hay otro exponente de Boston River pero el que habilita seguro por la repetición que estamos observando por el medio es Juan Rodríguez porque yo pensé que cuando hay una apertura del jugador de Danubio para su compañero creo que es Facundo Silvera el que termina levantando el centro ¿no? ahí como que se veía por el otro sector bueno Mike quizás estaba adelantado pero el segundo el pase al segundo palo es claro y tiene que ser gol de Danubio gol especialistas en sacarle emoción gol de Danubio lo empata en la hora Guillermo May estoy re caliente 3 a 3 bueno que sí que no que sí que no que sí habilitado recontra habilitado tras el centro finalmente había sido del colo Santiago Romero al segundo palo Guillermo May la empujó como en el arranque pero con recontra goles están 3 a 3 Boston River y Danubio viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador dos jugadores en el Chevroni un metro y medio había estado Guzmán Rodríguez y el otro creo que era Leonardo Costa pero hasta más que el error de línea que ya bastante habla de línea de morfarse un upside así de ver un upside que no existe por un metro y medio porque no es ni siquiera que te comies un upside que existe y no lo cobrás sino que inventás un upside en tu cabeza que no existió sino que no pueden demorar 20 minutos para hacer una línea cuando es un metro y medio era un final de partido por favor ahí tira libre para Danubio 95 y medio agregaron 3 más hasta el 98 vamos Danubio lo quiere ganar centro al segundo palo saca Boston River con Barrios abra el lateral discúlpeme me calientan estas cosas